Estamos en transmitir Ahí entró Ahí entró Ahí está Ahí está Ahí está Hola ¿Se escucha? Si me puede decir alguien si se escucha bien Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias ¿Se escucha bien? Si alguien me puede decir si se escucha bien Gracias, gracias Mil gracias Vamos a esperar un ratito más A ver si se siguen conectando personas Muchas gracias Estoy sorprendida realmente Por la conexión de la gente Por la atención, por el tiempo Esto va a ser breve Es un momento Difícil Probablemente no los lea En el momento en el que En el que Esté haciendo la denuncia Así que bueno Así que bueno Los leeré después Muchas gracias por conectarse Bueno Voy a esperar un ratito más Disculpen el desorden De mis apuntes Es necesario Esto es algo muy importante Es algo muy grave Que me ha sucedido a mí Y llegó el momento de hacerlo público Y llegó el momento de hacerlo público Me está acompañando Me está acompañando en esta situación que he vivido Y que les quiero compartir Bueno Somos 97 100 personas Muchas gracias Muchas gracias Bueno Mi nombre es Leila Nasser Soy de Formosa Capital Soy una apasionada de la libertad Esto comienza por acá No es un tinte político Al que le quiero dar A esta situación Es algo real Que me sucedió Y se los quiero compartir Porque Realmente Considero Y tengo la convicción De lo que creo Por eso es que yo Me puse a trabajar Y ofrecí mi trabajo Al partido De la libertad Avanza De Formosa Capital Hace un tiempo atrás Cuando arrancaban las pasos El 13 de agosto Bueno Paso a comentarles brevemente Cuál es la situación Que yo he vivido El 9 de agosto Días antes Yo me comunico Con dirigentes Del partido De la libertad Avanza Para ofrecerme Para trabajar De fiscal En las elecciones De las pasos Del 13 de agosto Ellos La señorita Emilia Maciel Se comunica conmigo El 9 De agosto El 10 de agosto Tenemos una reunión De fiscales Donde Se realiza En el búnker De Francisco Coltroni Con el 10 de agosto De 100 personas Donde yo conozco A los dirigentes De este partido Aquí en Formosa Ese día En la mesa En la mesa principal De los dirigentes Estaban sentados El señor Francisco Coltroni Y su esposa La señorita Emilia Maciel Magdalena Barrios También estaba Y Elsa Dambra Y el señor Gerardo González Después de esa reunión Nosotros tenemos Las elecciones De las pasos Donde yo Trabajo En la escuela EP Número 99 Yo el día domingo Realizo mi trabajo Dentro del equipo Pasa el tiempo Terminan las elecciones El 16 de agosto Emilia Maciel Se comunica conmigo Para pedirme Que me haga presente En el escrutinio final Que se realizaría En la escuela 66 Lo tengo que leer Y no está mal leerlo No es algo armado Es simplemente Los apuntes Porque lo tengo que contar De esta manera Y está bueno Que entendamos Que está bien Apuntar Porque quiero decir esto Porque es importante Que podamos leer Lo que pensamos Y lo que meditamos Entonces yo necesito Leerlo De esta manera Y que esto no quite Importancia A lo que le estoy Por decir El 17 de agosto Yo me hago presente A trabajar Estaban todos los dirigentes No Eso fue El 17 de agosto Por la noche Cuando se realiza Un asado El 17 de agosto Nosotros hacemos El escrutinio final Junto con el equipo La Libertad de la Libertad Avanza Donde yo quiero Dejar en claro esto Porque yo trabajé Para la Libertad Avanza Yo soy parte del equipo Me considero Aún parte del equipo Aunque nadie Se haya comunicado Conmigo Hasta el momento Hasta este momento Ese mismo día Me invitan a un asado Donde están todos Los dirigentes Del partido Menos el señor Gerardo González Yo conozco A los dirigentes Es mi tercer Cuarto encuentro Con ellos Comienzo a conocer A mi equipo Por ende soy nueva Dentro del equipo La Libertad Avanza Eso fue El 17 de agosto Por la noche Tuve contactos Tanto con Emilia Maciel Como con Francisco Paltrón Y por mensajes Los tengo todos Todo esto tiene pruebas Esto ya es una denuncia Hecha En el momento Que debía de hacerlo Y me tomé este tiempo Para hacerlo público Primer contacto Con Paltrón Y el 10 de agosto Después de De haber De haberlo conocido Que fue el día De la reunión El último contacto Con Paltrón Y porque Es bueno aclarar esto Porque mi último contacto Con Paltrón Y por mensaje Fue el día 22 de agosto A las 21 y 54 PM De la noche O casualidad Ese día Aparece un tal Elías Narciso A las 21 y 8 Todas Estas son pruebas A las 21 y 8 Invitándome Convocándome A mí Para una reunión Del partido Ese día Él me agrega Un grupo De whatsapp Donde está El señor Francisco Poltroni Y otros Integrantes Del equipo Por ende Dándole Entidad A la invitación De que Era parte Del equipo El día El día El día 23 de agosto El día 23 de agosto Después yo haberlo visto Al señor Gerardo González En la reunión Del 10 de agosto Sentado con los dirigentes Al lado del señor Francisco Poltroni Y Emilia Maciel Lo vuelvo a ver Con este chico Alías Que me vino a buscar Me llevó Al otro día Que sería Al otro día El 22 de agosto El 23 de agosto Día miércoles Me llevó A la reunión Que se realizó En La Textil Que queda En el barrio Fleming Del señor Gerardo González Donde se encontraba Gente del equipo En el lugar Tenemos una breve reunión Donde a mí Me hablan Del tema De los circuitos De los circuitos De las escuelas Fiscales Y demás cosas Donde yo tenía Que organizar Una reunión Para el día Jueves 24 de agosto Hacemos un arreglo Que nos reunimos El día jueves A las 9 de la mañana Mi compañero Elías Me iba a pasar a buscar Yo preparo Mi reunión El día miércoles Por la noche Después de tener La reunión En la fábrica textil El día jueves A las 9 de la mañana Elías me avisa De que no me podía Venir a buscar Porque Su moto no andaba Entonces el señor Gerardo me pasa La reunión Para Ese mismo día Por la tarde A las 19 horas 19 horas 19 y 15 horas El señor Gerardo González Pasó a buscarme Por la esquina De mi domicilio Para dirigirnos A la reunión Que íbamos a tener Ese mismo día Junto con otras personas En la textil En el barrio Fleming Que es La empresa textil Del señor Ese mismo día Yo subo al auto El señor Me pide que El señor Me pide que Lo acompañe A buscar unas cosas Vino solo En el auto A buscarme A lo cual Yo le digo Que no había problema Me dijo que después Íbamos a ir a la reunión Reunión Que nunca existió El señor Gerardo González Ese día Me quedaron Un segundo El señor Ese día Cuando nosotros Nos reunimos Para Cuando él Me pasó a buscar Era una reunión Pura y exclusivamente Laboral Yo llevaba Lo que ellos Me habían pedido Yo llevaba Todo lo que ellos Me habían pedido Que organice Con el tema De la fiscalización Cuestiones Que me pasó A buscar El señor Me pide que Lo acompañe A un lugar Y después Íbamos a la A la fábrica Textil Donde íbamos A tener la reunión Y no existió Tal reunión El señor El señor El señor Comenzó Un recorrido Desconocido Para mí Llevándome Alrededor de 50 kilómetros De la provincia El señor Gerardo González Es a quien Yo estoy denunciando Hoy Públicamente Candidato De la libertad Avanza A diputado Nacional Quiero destacar Y quiero también Dejar en claro Que me tomé mi tiempo Porque esta es una situación Realmente Muy difícil En donde yo Estoy poniendo en juego Muchas cosas De mi vida Para poder realizar Esto Es muy difícil Para mí Hacer esto Pido que me entiendan Pido que me comprendan Y me tengan un poco De paciencia Necesito ser Lo más explícita posible Necesito que Que ustedes puedan Entender esta situación Que yo he pasado El señor Gerardo González Ese día Jueves 24 de agosto Él me lleva A un lugar Muy retirado De la provincia Donde Se realiza O me sucede Esta situación De acoso Sexual Y la hora Donde después Como yo Sin saber Sin saber Sin saber La situación Que yo estaba pasando Sin entender La diferencia Entre acoso Y abuso Sexual Que todo lo que Quiero hoy Explicar Y que se me entienda Yo llegué Yo llegué A mi casa Ese día El señor Me trajo A mi casa Entendió Perfectamente Que yo me había Dado cuenta De la situación El señor Me trajo A mi casa El señor El señor Me trajo A mi casa Yo Ese momento Me sentí muy mal Hasta que Pude entender La situación Todo ese día Jueves Lo estuve Meditando No sabía Qué hacer Porque tampoco Quería complicar A mi partido A nivel nacional Que es La libertad Avanza Con el señor Javier Milei a la cabeza Y la señorita Victoria Villarroel Como Vicepresidenta Yo no quería Perjudicar A mi partido Entonces El día viernes Lo que yo hago Es llamar A los dirigentes Del partido La libertad Avanza Acá de Formosa La señorita Emilia Maciel Quien en ese momento En vez de Contenerme Y explicarme La situación Para que yo Pueda entender Que era una persona Nueva Que estaba participando En ese momento De las reuniones Sin saber Y sin entender Quién eran dirigentes Quiénes no Quiénes eran militantes Quiénes no Nueva Yo accedí A las reuniones Justamente Porque fue En nombre Del partido Recuerden Que me agregaron A un grupo Donde estaba Francisco Coltroni Antes de yo Asistir a las reuniones Cuando yo Llego a la fábrica Textil El día Miércoles Por la noche Que tenemos La reunión Con los otros Chicos Estaba la camioneta Del señor Francisco Coltroni En ese lugar Había gente De nuestro partido Por lo cual Yo no podría Haber dudado De que Esto haya sido Una reunión Pura y Exclusivamente Laboral A todo esto También tengan En cuenta Que Solamente Vi al señor Gerardo González Tres veces Bueno Estuve leyendo Mucho Me estoy informando En estos días Porque Más allá De la situación Que yo he vivido De abuso Y de acoso Yo quiero Dejar un mensaje Muy claro En esto Hoy Estoy sentada Acá Porque tengo Convicciones Muy claras Tengo convicciones Muy fuertes Y yo creo En lo que yo Por lo que yo Estoy luchando Y por Como Argentina Hoy siento En mi corazón Que es mi pasión En la política Y es mi lugar En la política El lugar Que hoy No tengo gente Porque estas personas Muy lejos De ayudarme Y de contenerme Y de explicarme Y de reunirse Conmigo El señor Francisco Coltroni Jamás me llamó Por teléfono La señorita Emilia Maciel Me mandó mensajes Los cuales Están ya todos En la justicia Riendose De la situación Dándome Como consejo Que yo mande Un mensaje Al grupo De fiscales Diciendo Lo que me había Pasado Para que yo Deje en evidencia El señor Gerardo González No funciona así Para mi No es así esto Para mi No es así esto Yo he vivido Esta situación Que la quiero aclarar Porque hay muchas Personas que la viven O sea Son muchas las mujeres En las que viven Esta situación No solamente En el rubro político Sino en muchas cuestiones Pero a mi Esto me pasó En la política Esto me pasó A mi El día Veinti El día Veinti Seis Veintiséis El día Veintiséis De ahora Bueno Estuve leyendo Un poco Quiero Quiero leerlo Esto brevemente Para que se entienda Para las personas Que no lo entienden O que no saben Lo que es acoso Las chicas Que no saben Lo que es que suceda Esto Porque yo Soy una de esas O sea Lo he vivido De esta manera No entendía La sensación Que yo estaba sintiendo Cuando llego a mi casa Ese día Y fui a trabajar Y terminé A 50 kilómetros De Formosa Fui a trabajar Y que quede claro Que terminé A 50 kilómetros De Formosa Sin mi consentimiento Acoso Comportamiento Insinuación Comportamiento Insinuaciones Contacto físico No deseado Acercamiento Innecesario Observación De tipo Sexual Mensajes De tono Íntimo Forzar A tener Contacto físico Gestos Sexuales Agresivos Vale aclarar Que el acosador Puede utilizar El aislamiento Del acosado 50 kilómetros De Formosa Como mecanismo Usar como pretexto El trabajo Para efectuar Ataques Personales El acoso Es indoloro Incolor Pero es ahora Amor Yo en ese momento En ese momento Ese día Yo no entendía La situación Me juzgaba Por como soy Por mis fotos Por mi forma De ser Me juzgaba Por Porque sentía Que no podía Defender Lo que yo estaba diciendo Más que a las personas Que me conocen Y saben Como soy Saben Como trabajo Saben la seriedad Que le pongo A las cosas Ante esta situación Chicas Yo quiero decirles Que si no sabes Que hacer Busca una persona De tu confianza Busca ayuda Y contención En la gente Que te está rodeando No te sientas Juzgada Por ese sentimiento Que sentís En tu corazón Por esa sensación En tu cuerpo De De Justamente Es Es inexplicable Lo que yo sentí Ese día A todo esto Mi denuncia Está Hoy Hecha Tiene su curso Y para Ir cerrando Esta Declaración Porque estoy Declarando Ante ustedes Lo mismo Que dije En mi denuncia En mi denuncia Tiene mucho más detalles Yo igual De igual manera Voy a seguir Haciendo Videos Vivos Compartiéndoles A ustedes Lo que a mí me sucedió A las chicas A que hablen Recuerde que vienen Las próximas elecciones Que van a ver Chicas como yo Que se van a presentar Al partido Sin conocer A los dirigentes Del partido Y teniendo A mujeres Enfrente Que nos tienen Que contener Y cuidar Como la señorita Emilia Maciel Y la señorita Magdalena Barrios Y no lo hacen Porque está Entonces Yo me cuestiono Y me pregunto Con mucho Énfasis Con mucho Enojo Que siento Adentro En mi pecho Por esta situación Porque estoy Estoy peleando Contra gente Que tiene poder Pero yo no estoy Mintiendo Entonces yo Hoy Hago eco De esta situación Que he vivido Ya hablé con las personas Que tenían que hablar Estoy asesorada Legalmente Me están cuidando Me están cuidando La espalda Quiero que llegue A mi partido A nivel nacional Quiero hacer Esta acusación De Abuso sexual Acoso laboral Desde el momento En que me llevo En que me llevo A otro lugar Sin mi consentimiento De sus manoseos Y todo lo que yo ya dije En la denuncia Denuncia Regal Y que no está Desestimada Quiero agradecer Quiero agradecer A las personas Que me acompañaron Quiero Agradecer A los abogados Que me asesoraron Quiero agradecer A las personas En los centros De víctimas Donde me atendieron En estos días Que después Les diría bien Como Cuáles fueron Los lugares Donde fui A donde asistí Porque lo quiero hacer Porque quiero que las chicas Que viven esta situación O sea Escuchame No importa Cómo te vistas No importa Cómo sea Tu forma de ser No importa Qué tan empoderada Te sientas Si vos no querés Vos no querés ¿Entendés? Si vos no querés No querés Entonces yo te invito A que vos puedas Hacer Este tipo de denuncias A este tipo de tipos Que se creen Con la impunidad Por hoy estar presentes Dentro de un partido político El señor Gerardo González Va a tener que dar Explicaciones De esta situación Y que no te olvides No es una amenaza Yo no estoy amenazando a nadie Lo que yo estoy diciendo Es verdad Tengo pruebas De absolutamente Todo lo que estoy Diciendo en este momento Por más de que me borren De que me quieran borrar En posteos Dentro del partido Como si fuese Que no fui parte Sí que fui parte Del partido de la libertad Y sí que estuve trabajando A voluntad de creer En mis convicciones Yo sí me hice responsable De esta situación Entonces yo les quiero pedir Que hagan eco de esto Esto no es una cuestión Política por un lado Porque el acoso Y el abuso Existió Esto es algo personal Por ese lado Pero no fue De cualquier persona Sino que fue De un dirigente Político Yo quiero mostrar esto Y con esto voy cerrando Esta es la boleta Completa del partido La libertad avanza Señor Javier Millet Ahí lo ven Francisco Poltroni Magdalena Barrios El señor Gerardo González Lo ven Ok Estos son los que a mí Me representan Y voy a hacer esto El corte boleto Estos son los que a mí Me representan Por esto yo me fui a trabajar Porque tiene un tinte político Porque yo me fui Por estas convicciones A trabajar Pero estos A mí no me representan Menos Estas personas Entonces yo hoy Estoy haciendo una denuncia Pública Porque quiero pedir A mi partido A nivel nacional Que se haga presente Que me dé una respuesta Y una contención Ante esta situación Porque este señor Se está presentando Para diputado nacional Y la señorita Emilia Maciel Ya es Diputada provincial Entonces Que me bloqueen De los teléfonos Y no me contesten Los mensajes No van a lograr nada Porque las denuncias Ya están hechas Yo no me voy a callar Los audios van a salir Porque yo misma Los voy a publicar Entonces Espero Que ante esta situación La justicia Pueda accionar Porque son dirigentes Porque son dirigentes Son personas Que mueven Otras personas Somos muchos Los jóvenes Me considero Jóven Que queremos Trabajar Que queremos Hacer esto Y que vamos Con el afán Y la idea Y la ilusión De poder trabajar Entonces ¿Por qué? Porque tengo una hija De 12 años Y una de 6 Yo no voy a parar Porque tengo sobrinas Y yo no voy a parar Porque no soy la única A la que le ha pasado esto No voy a parar Porque somos muchas No voy a parar Porque Ya no tengo Chance de parar Entonces Yo les agradezco Que ustedes se hayan unido A este vivo Voy a tratar de guardarlo Para que quede Esta denuncia pública Hecha A mí ya me borraron O sea Yo Hoy mucha gente Del partido Se está enterando Que yo no O sea Disculpen Ya no puedo ni trabajar Porque directamente Ni me convocan Estoy bloqueada De todos lados O sea Que tampoco puedo Ser parte del partido Cuando esto es real Y esto sucedió Y el señor Tiene otras causas Y otras situaciones Pero Se metió Una persona equivocada Porque yo No me voy a callar Me tomé este tiempo Para poder hacerlo público Yo sé todo Lo que se me viene Sé que quizás Me quieran juzgar Sé que quizás Me quieran entrar Por mi vida privada Por un montón de cosas Porque esto funciona De esta manera Pero también sé Que estoy ayudando A otras personas A otras chicas A que puedan denunciar Hacelo Usa tus redes sociales Y denuncia Y denuncia Hacelo Porque el que las hace Las paga Es lo que nos prometen Pero no te voy a hablar De política Te voy a hablar De mujer a mujer Hacelo No le tengas miedo Ni tampoco tengas miedo De denunciar De denunciar a personas Que no cumplen Con su labor Como la señorita Emilia Maciel A quien yo Recurrí como primer Medía el día viernes Después lo sucedido Y se reían De mí Se reían De mí Y de mi situación Como haciendo algo De que bueno Esto siempre pasa Es la política Esto Me pasó Un montón de veces O como me dijiste Emilia Maciel Pensalo Mirá que va a ser Diputado Nacional No tengo nada Que pensar No tengo nada Que pensar Entonces yo le voy a pedir Encarecidamente Que puedan compartir esto Que llegue A quienes tengan que llegar Porque sus hijos Están participando De ese partido Ese partido Mueve muchos jóvenes Mueve muchas jovencitas Muchas jovencitas Que desconocen Y que van Porque obvio No fue Mengeche Que me llamó Fue un dirigente Fue una persona A cargo del partido Como Gerardo González El señor Francisco Poltroni Conmigo no se ha comunicado Me ha bloqueado Del celular Como la señorita Emilia Maciel Encargándose De borrar Todos los posteos Que ya publiqué En mis historias Que sí existo Yo existo Y mi denuncia También existe Y no es que yo Voy a estar entera Hablándoles No quiero llorar No voy a llorar No me voy Tengo dos opciones O ponerme en el papel De víctima Ir a psicólogos Y poder Entender Esta situación Que me pasó Porque es Aberrante Porque es Una situación Totalmente desafortunada Para una mujer Tanto como para un hombre Porque a los hombres También les puede pasar Pero me pasó A mí sin mujer Ya he llorado Lo que tenía que llorar Yo no tengo que estar Tirando lágrimas acá Para que esto sea Más creíble Yo tengo pruebas Ante esta situación Y quiero que quede En claro Esto Esto pequeño Que lo leí Y quiero que lo Anoten Pero acá en el pecho El acoso El acoso es Indoloro E incoloro Pero es ahora Margo Duele Te marca la vida No, le puede pasar A nuestras hijas Le puede pasar A tantas jóvenes Esto puede suceder Esto sucede Todo el tiempo Basta Basta Por favor Ante una persona Que tiene Ese ímpetu Como tiene este hombre De creer Que puede Que puede hacer Lo que él quiera Por el simple hecho De tener un aval político Se terminó Basta Digamos basta Hagamos las denuncias Que tenemos que hacer Ocupémonos Es necesario Porque si vos Lo dejas pasar Si yo lo dejo pasar Después pasa otra chica Después le va a pasar a otra Entonces Bueno Les agradezco Por estar presentes Voy a tratar De leer sus comentarios No sabría Cómo se guarda Un video Lo voy a ver ahora Gracias Gracias por hacer Eco de esto Les mando un beso Y bueno Espero Que esta repercusión Sea Favorable Sea favorable Pero por sobre todas Las cosas Para que las chicas Podamos sentir El apoyo De poder hablarlo Es mucho el abandono Que se sienten En estas situaciones Nos sentimos Muy avergonzadas Recuerden que yo después Tengo que salir a la calle Tengo mis hijos Tengo mi vida Tengo mi familia Una cosa más Que quiero aclarar Antes de retirarme Dejo en este video En claro Que cualquier cosa Que me suceda A mi O a alguien De mi familia La denuncia Está hecha Esto funciona así Yo sé con quienes Me estoy metiendo La denuncia Está hecha Entonces Les agradezco Les mando un beso Y bueno Era esto lo que quería hacer Era esta denuncia Que ya está hecha Que ya está en la fiscalía Número 4 Desde ahora Mi forma De seguir en lo mío Que era política Va a ser desde mis redes sociales Hoy no tengo Un lugar político Para hacerlo Y estas personas No voy a parar No voy a parar No voy a parar Con vos Gerardo González No voy a parar Con vos Emilia Maciel Y Tampoco voy a parar Con vos Magdalena Barrios Y tampoco voy a parar Con vos Francisco Poltroni Porque quiero Que te comuniques Conmigo Te lo estoy haciendo Público Si sos el dirigente Responsable De este partido Espero Un llamado En teléfono De esta persona Que a mí No me llevó Ningún llamado Es más Sigo bloqueado Muchas gracias Buenas noches A ver cómo se corta esto Les mando un beso enorme Que no sabría cómo hacer Ahí está